El show de Carlitos está aquí, aquí en Nueva York. El señor, todo el mundo, lo quiere muchísimo. El show de Carlitos está aquí, aquí en Nueva York. Y el 26 de julio vamos a celebrar la gran parada dominicana del Perón a través de Super Canal en vivo. Vamos a transmitir de la doña adelante, ya lo sabe, por Super Canal, camión propio satelital, Super Canal, el canal de la dominicanidad, la primera señal televisiva. Además, quiero decirle que el show de Carlitos, la ve en esta ocasión como cada semana, está full de información. No te despegue el televisor para que te enteres de lo que pasa en Nueva York a través de la soberanía nacional Super Canal Caribe. ¡Llévatelo, papá! Quiero abrazarte, tenerte conmigo. Cada segundo quisiera besarte. Bueno, tiene que ser porque ya tenemos 45 años en el mercado y estamos ya avanzando para el 46. Tiene que elegir a Gregorio Morales como diputado, está eligiendo uno de los suyos. Bueno, nosotros queremos felicitar al ingeniero Franco Jorge porque es la única televisión que está metiendo en el búnker, en todos los días, en su programa, la bandera y el escudo dominicano, lo cual nosotros consideramos que eso es una aportación a las próximas generaciones para que el pueblo sepa quiénes son sus verdaderos amigos. Los dirigentes de este partido, casi, tengo como seis miembros del Comité Central que me están apoyando. ¿Puede decir los nombres? Sí, me están apoyando Franco Torreal, María Bello, Carmen Dín, Emiliano Pérez, Luis Padilla, Pedro Sorrilla, son todos miembros del Comité Central. Ya lo saben, amigos de los televidentes, tenemos el show de Carlitos, la ve en esta ocasión. Un super canal caribe, es el canal de la soberanía dominicana y estaremos siempre respaldando la dominicanidad a través de este medio, gracias a Dios, y a su presidente, el ingeniero Fraunelía, un dominicano 100% que siempre defiende las causas nobles de la República Dominicana para el mundo. Y de esta manera empieza el show de Carlitos, la ve y recuerda, 26 de julio, gran para la dominicana del Brun. ¡Llévatelo, papá! ¡Llévatelo, papá! ¡Eso! Hola, yo soy el Mayimbe y uso los servicios de Salcedo Cargo Express. Salcedo Cargo Express, le garantizamos sus envíos, esto es producto de su trabajo. Cuando hablemos de seguridad, responsabilidad y buen servicio, no se confunda, Salcedo Cargo Express. El Mayimbe de los embarques. Elegante Transportation Más de 20 años de servicio constante en nuestra gente. Todo nuestro personal recibe adiestramiento especial en manejo y transportación de personas con discapacidades. 718-492-7680 Cuando de transportación se habla, la frase ideal es Elegante Car Service. 212-942-1111 Más de 20 años transportando a Nueva York elegante Car Service, la poderosa de New York. Siempre un placer saludarle y darle las gracias una vez más por ustedes siempre estar aquí obteniendo esta tienda como número uno en calidad y en precio. En el International Fine Fair del 4776 de Broadway, Casi Esquina Diamond, nosotros tenemos nuestros grandes especiales que con su compra usted podrá obtener dos arroz completamente gratis. Así mismo podrá llevarse 10 plátanos, amigos, 10 plátanos completamente gratis. Eso es al comprar en el International Fine Fair del 4776 de Broadway, Casi Esquina Diamond. Podrá llevarse dos latas de café Bustelo por 5 dólares, dos latas de café Santo Domingo, eso es por 5 dólares. Y así mismo puede obtener plantas ornamentales, plantas medicinales y sobre todo su pescado frequecito, acabadito de sacar del mal nuestra carne frequecita. Y recuerde que estamos abiertos 24 horas. 206 y décima avenida hay una farmacia nueva, Santa Teresa, cerca de la estación 207 del Tren 1. Luis Almonte y su equipo de expertos te esperan para darte las atenciones con profesionalismo. Además, Surgical Supply, Beauty Supply, perfumería, regalos, la más amplia diversidad en accesorios, productos hispanos y naturales, deliverings gratis. Teléfono 212-304-4541, Farmacia Santa Teresa. El Centro de Urgencias Médicas de la calle 181 y Audubon del Alto Manhattan ha extendido su horario de servicios de lunes a viernes hasta la medianoche y fines de semana de 10 antes meridiano a 8 pasado meridiano. Médicos certificados y de gran experiencia, servicios de rayos X, laboratorio, sonografía, servicios de cardiología, ginecología, gastroenterología, medicina de urgencia. Aceptamos la mayoría de seguros. 521 West, calle 181 y Audubon Avenue, Alto Manhattan, 347-756-6006. Soy dominicano de Quisqueya la Bella y quiero lo mejor pa' mi gente y pa' mi tierra. Por eso voy a votar por Gregorio Morrobel, diputado de Ultramar. Con Morrobel, diputado, me siento representado. Un dominicano comprometido con la comunidad. Que luchará pa' que llevemos la mudanza en nuestro carrito pa' allá. Y uno lo ve todos los días, no es la campaña na' más. Voy al Congreso a trabajar por ti, por la comunidad y por nuestro país. Vota para ganar. Danilo, presidente y Morrobel, diputado de Ultramar. La parada por 26 años ha trabajado junto, dedicando esta parada a Duarte Sánchez y Mella. Cada año nosotros dedicamos alrededor de 35 o 40 mil dólares en becas para los estudiantes que van para la universidad. Buscamos trabajar con la educación, con el deporte y con la cultura. Super Cana, junto con esta comunidad, le soltamos a que el 26 de julio estemos juntos levantando la bandera trícola en Gran Conco. Te esperamos. Copos Blancos y Delta Airlines te invitan a escaparte del frío a República Dominicana. 495 dólares ida y vuelta a Santiago y Santo Domingo. Paquete a Punta Cana del 18 al 23 de julio y del 14 al 19 de agosto. Crucero por el Caribe del 23 de agosto por 7 días. Y además, organizan bodas en las playas para hacer realidad este lindo sueño. Todos en BW, así que ¿por qué esperar? Visítanos o llámanos para más información. Copos Blancos Travel. ¿Qué será, qué será lo que tiene el nuevo Caridad? ¿Qué será, qué será lo que tiene el nuevo Caridad? ¿Qué será, qué será lo que tiene el nuevo Caridad? ¿Qué será, qué será lo que tiene el nuevo Caridad? ¿Y si a ti te falta algo y tú quieres preguntar? Seguro que tú preguntas ¿dónde está Miguel Monta? ¿Qué será, qué será lo que tiene el nuevo Caridad? ¿Y si a ti te falta algo y tú quieres preguntar? Seguro que tú preguntas ¿dónde está Miguel Monta? ¿Qué será, qué será lo que tiene el nuevo Caridad? ¿Qué será, qué será lo que tiene el nuevo Caridad? ¿Qué será, qué será lo que tiene el nuevo Caridad? ¿Qué será, qué será lo que tiene el nuevo Caridad? El nuevo Caridad de Miguel Monta. Donde la comida supera el sabor. ¿Qué será, qué será lo que tiene el nuevo Caridad? ¿Qué será, qué será lo que tiene el nuevo Caridad? ¿Qué será, qué será lo que tiene el nuevo Caridad? Estoy aquí arreglándome la boca con mi dentista, el doctor Regus, el dentista de los altistas, sin dolor. Sonríele a la vida con una sonrisa Regus. Una buena salud depende de una buena masticación. Reemplazamos los dientes perdidos con implantes fijos y permanentes. Tenía un hueco en la parte de atrás donde él me hizo el implante y yo salí a contentar, qué cara. Diseñamos tu sonrisa de manera personalizada. Blanqueamos tus dientes con tecnología laser. Colocamos brazers invisibles. Doctor Regus, 212-304-0186. Sonríele a la vida con una sonrisa Regus. Tengué mi familia atrás y me vine a este país. Y aunque mi cuerpo está aquí, mi espíritu está allá. Este es el país de las oportunidades. Pero para aprovecharlas, debes estar legal. En Pia Álvarez y Asociados te ofrecemos más de 15 años de experiencia en trámites migratorios. Pia Álvarez y Asociados. Todas las respuestas a tus problemas de inmigración. 718-293-9090. El cielo se viste de rojo, azul y blanco en uno de los eventos más importantes para los dominicanos en New York. La gran parada dominicana del Bronx. Disfruta de dos horas completas de las carrozas, los diablos cojuelos, las comparsas y de nuestra gente. En domingo 26 de julio a partir de las 2 de la tarde. Animación de Carlos de la Vega y Sophie Peralta. Para publicidad llame al 646-319-0906. Una producción del Canal de la Superanía Dominicana junto a su presidente Frank Jorge Lías. Super Canal Caribe, 100% Dominicano. En el show de Carlos de la Vega. En el show de Canegos de la Vega. 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 El canal Caribe. Ahí está la primera señal televisiva que tenemos dominicano. Dominicampiú Tupé al día de nuestro programa local. Estamos con Mercy Group, un grupo joven dominicano de Nueva York. Que realmente ya podemos decir que están colocando en posiciones cimeras en Estados Unidos. Y su música está llegando y a la gente le está gustando. Mira, ha sido un cambio gradual. Empezamos hace 3 años y yo nunca voy a pensar que en 3 años íbamos a lograr viajar a 5 estados de Estados Unidos. Así que la canción está en la radio de 5 estados. Estoy todavía que no lo puedo creer. Boston se está viendo un beso. Pennsylvania, New Jersey, un beso. Nueva York es donde vivo. Gracias por el apoyo. ¿Cómo te ha sentido junto a tu hermano haciendo lo que le gusta desde niño? Una agrupación de familia, una agrupación de hermanos que está llevando música a nivel internacional desde Nueva York para el mundo. Eso es así. Primeramente, gracias a ustedes que siempre nos han apoyado tú, principalmente desde nuestros inicios. Has estado ahí, 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 creyendo fielmente en Mercy Group. Bueno, estamos agradecidos. Obviamente, hoy estamos aquí en la alfombra roja de la parada del Brown. Estamos agradecidos con ellos que desde el principio también, esta patadita, so imagínate. La parada dominicana del Brown, junto a Felipe Félix, Rosa Ayala y su directiva, por muchos años ha sido de plataforma, de muchos grupos, como el caso de Aventura y otro hoy conocido como Prince Roy. Y le damos las gracias a Felipe Félix y a Rosa Ayala, directiva de la parada dominicana del Brown, y ahora a su presidente Fernando, porque realmente han ayudado lo que es la cultura dominicana a nivel internacional y ustedes son parte de esa ayuda y parte de nuestra cultura. Así es, hemos estado con ellos desde el principio, y ahora tenemos la oportunidad de estar en la carroza. Qué bien, cantémosle un poquito a mi gente de lo que está pasando, de lo que la gente le está gustando, de la música nueva de ustedes. Claro. Oigan, este mes sale nuestro CD promocional, nuestro primer seiscillo, así que ya lo saben. Nuestro primer bebé. Nuestro primer CD completo. ¿Ya tienes casa de hiquera? Todavía. Bueno, es que seguimos cantando. Hay algunas negociaciones por ahí. Todavía, vamos a ver, vamos a ver. Cántame un signo a mi gente de lo que viene nuevo. Bueno, lo que viene nuevo es el tema de... Nací para amarte. Nací para amarte. Dale, me empiezo y yo te sigo. Cuánto te extraño, anhelo tenerte, quiero abrazarte, tenerte conmigo. Cada segundo quisiera besarte, gritar a los cuatro vientos, que yo nací para amarte. El amor, el amor, el amor es fundamental en todas partes del mundo. Esto es Super Canal, esto es Dominican View, esto es la comunidad dominicana, dando la oportunidad a nuestro talento. Ya tienen más extraño en el mercado y como siempre, Super Canal es el canal de la dominicanidad. Estamos en la rueda de prensa, la palabra dominicana del bro, no hay para nadie. Lo demás, que bajen los gays, porque Super Canal es el pionero. Y como primer manero, no se inventa. Llévatelo, papá. Que te dé su cariño en las noches de frío y te haga sentir vivo. No tienes que llorar, llorar. No tienes que llorar. No tienes que llorar. No tienes que llorar. ¡Aplaudan a Morroval! ¡Aplaudan a Morroval! ¡Aplaudan a Morroval! ¿Cómo te ha sentido el apoyo masivo que te da a tu gente por tu comportamiento de la comunidad honesto y responsable? Mira, yo creo que esto es lo que la comunidad se identifica con mi candidatura porque siente que elegir a Gregorio Morroval como diputado está eligiendo uno de los suyos y en este caso se trata de que ellos han visto en mí la persona que realmente los representa. Yo me siento también agradecido de la disposición al trabajo de apoyarme y de hacer cosas importantes conjuntamente conmigo para poder llevar a esa gran comunidad que da el voto por nosotros cosas importantes y cosas que sean productivas. Ellos entienden eso y yo se lo agradezco. Bueno, Robert, estamos viendo en este momento Nueva York, el super canal Dominic Ambio, yo creo que hay unos canales internacionales que el primer precandidato a diputado del PLD o el primer político del PLD que tiene una publicidad en Nueva York apoyando a Danilo Medina es tú. Fíjate, yo lo que entiendo es que cuando uno es el PLDista, en este caso mi condición de PLDista me obliga a asumir el rol institucional y Danilo Medina se perfila ya como el candidato indudablemente y yo creo que puedo con mis aspiraciones aportarle los votos que Danilo necesita aquí para recuperar la plaza. No es igual un dirigente del PLD ir como candidato a diputado que un dirigente del PLD que conjuntamente como dirigente del PLD lo ha asumido la comunidad, el sector comunitario y también el liderato empresarial de esta comunidad. Yo creo que eso es lo que necesita un candidato presidencial, candidato que le aporten votos porque se trata de eso. Nadie, ningún partido gana con los votos de su organización. Tiene que lograr ir más allá y captar los votos de personas que no son del PLD pero que sí se identifican con una candidatura como la nuestra. Y yo creo que nosotros le aportamos al candidato del partido, Danilo Medina, los votos que necesita para recuperar la plaza. Estuve viendo en un comercial tuyo, empresario, Linus Pre, Cirilo Moronta, 888, 889 y muchos empresarios más que no participan en lleno en política y así están apoyando públicamente. Fíjate, ellos dicen que siendo parte de esta comunidad, personas que se han dedicado a fortalecer esta comunidad en el aspecto productivo y verla crecer, no se sienten cómodos con los diputados que hoy nos representan. Y han decidido buscar la forma de identificar un candidato que realmente represente esta comunidad desde esa posición. Y ellos me han planteado que entienden que soy yo y por eso están decididos a tirar la batalla, a dar la batalla conmigo para lograr que yo sea el próximo diputado como yo entiendo que lo voy a ser. Presidente Medina, veo que usted como Robert está bien representado. Hay muchos empresarios de Nueva York sólidos, honestos, responsables, dominicanos que están aportando a Monrovel y de esa manera también le ayudan a usted. Y usted necesita candidatos, precandidatos a diputados de Nueva York que apoyen su candidatura porque la otra vez no hicieron un trabajo para usted ganar en Nueva York. Bueno, realmente hubieron fallas y ya las fallas están identificadas. Yo creo que aquí se dio una importancia a la candidatura a diputado. Yo, Leonel, que yo entendía que iba a ser el candidato, yo me retiré porque entendía que si Leonel era el candidato, los diputados debían de ser de la otra parte para poder garantizar su participación y su integración a los trabajos que vienen para que Leonel fuera presidente. En este caso de Danilo, yo creo que ellos debieran de ser capaces de hacer lo que yo hice, retirarse y darle espacio a gente que hemos estado con Leonel Fernández para lograr esa simbiosis necesaria y la unificación es lo que nos va a permitir recuperar la plaza. Yo creo que de alguna manera, auspiciando y proponiendo a Danilo Medina como presidente, yo creo que el partido se va a consolidar y vamos a lograr ganar las elecciones aquí en Nueva York porque aquí necesitamos que el PLD gane de nuevo. Bueno, como tú sabrás, los diputados actuales del PRD y el PLD son empresarios, dueños de supermercados que no conocen a la diáspora, están en otro estilo de vida, viven en Júpiter y en Marte, quizás por razones de ego que irían a esa posición y lo hicieron, no sé cómo lo hicieron, parece que va a fuerza de dinero, pero con votos en la comunidad, esos diputados no ganan porque, como tú sabrás y todo el mundo sabe, no han hecho nada por nadie. Mira, yo a esos diputados no les pediría nada, no les pediría nada como comunidad, como elector, porque intención de sacarle aceite a una piedra, a una roca, es lo mismo que lograr o procurar que esos diputados hagan algo por esta comunidad porque no tienen en su mente ejecutar acciones ni sacrificarse por esta comunidad porque no está dentro de sus planes, los planes de ellos son muy individuales porque comerciantes y empresarios son. Entonces la comunidad tiene que elegir parte de lo suyo, persona que lo ve día a día y que puede tocar la puerta o decirle cuál es un problema que tenga en un momento determinado porque de esa manera lo va a lograr. Con los que están no van a lograr nada porque ellos no están en esta comunidad ni están para esta comunidad. Gracias, Morrobert, por estar en el show de Carlito La Vega. Yo en este programa te voy a apoyar 100% y entendiendo que Super Canal es el canal de la dominicanidad y como buenos dominicanos tenemos que apoyar a dominicanos buenos, trabajadores, que sean ejemplos a seguir. No critiquemos, Morrobert, saque parte de lo que se ha ganado en el gobierno del PLD y gastos comerciales para que apoye a Danilo que es su presidente, si no, papel de trabajito. ¡Llévatelo, papá! Soy dominicano de Quisqueya la Bella y quiero lo mejor pa' mi gente y pa' mi tierra por eso voy a votar por Gregorio Morrobert, diputado de Ultramar. Con Morrobert, diputado, me siento representado. Un dominicano comprometido con la comunidad. Que luchará pa' que llevemos la mudanza en nuestro carrito pa' allá. Y uno lo ve todos los días, no es la campaña, nada más. Voy al Congreso a trabajar por ti, por la comunidad y por nuestro país. Vota para ganar. Danilo, presidente y Morrobert, diputado de Ultramar. ¡Eso! Hola, yo soy el Mayimbe y uso los servicios de Salcedo Cargo Express. Salcedo Cargo Express, le garantizamos sus envíos. Esto es producto de su trabajo. Cuando hablemos de seguridad, responsabilidad y buen servicio, no se confunda, Salcedo Cargo Express, el Mayimbe de los embarques. Elegante Transportation. Más de 20 años de servicio constante en nuestra gente. Todo nuestro personal recibe adiestramiento especial en manejo y transportación de personas con discapacidades. 718-492-7680. Cuando de transportación se habla, la frase ideal es Elegante Car Service. 212-942-1111. Más de 20 años transportando a Nueva York. Elegante Car Service. La poderosa de New York. Siempre un placer saludarle y darle las gracias una vez más por ustedes siempre estar aquí, obteniendo esta tienda como número uno en calidad y en precio. En el International Fine Fair del 4776 de Broadway, casi esquina de Aima, nosotros tenemos nuestros grandes especiales, que con su compra usted podrá obtener dos arroz completamente gratis. Así mismo podrá llevarse 10 plátanos, amigos, 10 plátanos completamente gratis. Eso es al comprar en el International Fine Fair del 4776 de Broadway, casi esquina de Aima. Podrá llevarse dos latas de café Buscelo por 5 dólares. Dos latas de café Santo Domingo, eso es por 5 dólares. Y así mismo puede obtener plantas ornamentales, plantas medicinales y sobre todo su pescado frequecito. Acabadito de sacar del mal nuestra carne frequecita. Y recuerde que estamos abiertos 24 horas. 206 y décima avenida hay una farmacia nueva, Santa Teresa, cerca de la estación 207 del tren 1. Luis Almonte y su equipo de expertos te esperan para abar de las atenciones con profesionalismo. Además, Surgical Supply, Beauty Supply, perfumería, regalos, la más amplia diversidad en accesorios, productos hispanos y naturales, deliveries gratis, teléfono 212-304-4541, Farmacia Santa Teresa. El Centro de Urgencias Médicas de la calle 181, esquina Audubon del Alto, Manhattan, ha extendido su horario. De lunes a viernes hasta la medianoche y sábados y domingos de 10 antes meridiano a 8 pasado meridiano. Teléfono 347-756-600. Soy dominicano de Quisqueya la Bella. Y quiero lo mejor pa' mi gente y pa' mi tierra. Por eso voy a votar por Gregorio Morrobel, diputado de Ultramar. Con Morrobel, diputado, me siento representado. Un dominicano comprometido con la comunidad. Que luchará pa' que llevemos la mudanza, nuestro carrito pa' allá. Y uno lo ve todos los días, no es la campaña, nada más. Voy al Congreso a trabajar por ti, por la comunidad y por nuestro país. Vota para ganar. Danilo, presidente y Morrobel, diputado de Ultramar. Copos Blancos y Delta Airlines te invitan a escaparte del frío a República Dominicana. 495 dólares ida y vuelta a Santiago y Santo Domingo. Paquete a Punta Cana del 18 al 23 de julio y del 14 al 19 de agosto. Crucero por el Caribe del 23 de agosto por 7 días. Y además organizan bodas en las playas para hacer realidad este lindo sueño. Todos en BW, así que por qué esperar. Visítanos o llámanos para más información. Copos Blancos Travel. Que será, que será, lo que tiene el nuevo Caridad? ¿Qué será, qué será, lo que tiene el nuevo Caridad? ¿Qué será, qué será lo que tiene el nuevo Caridad? ¿Qué será, qué será, lo que tiene el nuevo Caridad? ¿Y si a ti te falta algo y tú quieres preguntar? Seguro que tú preguntas, ¿dónde está Miguel Monta? ¿Qué será, qué será lo que tiene el nuevo Caridad? Y si a ti te falta algo y tú quieres preguntar, seguro que tú preguntas, ¿dónde está Miguel Monta? ¿Qué será, qué será lo que tiene el nuevo Caridad? El nuevo Caridad de Miguel Monta, donde la comida supera el sabor. ¿Qué será, qué será? Estoy aquí arreglándome la boca con mi dentista, el doctor Regus, el dentista de los altistas, sin dolor. Sonríele a la vida con una sonrisa, Regus. Una buena salud depende de una buena masticación. Reemplazamos los dientes perdidos con implantes fijos y permanentes. Tenía un hueco en la parte de atrás donde él me hizo el implante y yo salí contenta, qué cara. Diseñamos tu sonrisa de manera personalizada. Blanqueamos tus dientes con tecnología laser. Colocamos brazers invisibles. Doctor Regus, 212-304-0186. Sonríele a la vida con una sonrisa, Regus. El Centro de Urgencias Médicas de la calle 181, esquina Audubon del Alto Manhattan, ha extendido su horario de lunes a viernes hasta la medianoche y sábados y domingos de 10 antes meridiano a 8 pasado meridiano. Teléfono 347-756-6000. El cielo se viste de rojo, azul y blanco en uno de los eventos más importantes para los dominicanos en New York. La gran parada dominicana del Bronx disfruta de dos horas completas de las carrozas, los diablos cojuelos, las comparsas y de nuestra gente en domingo 26 de julio a partir de las 2 de la tarde. Animación de Carlos de la Vega y Sophie Peralta. Para publicidad, llame al 646-319-0906. Una producción del Canal de la Superería Dominicana junto a su presidente Frank Jorge Elías. Super Canal Caribe, 100% Dominicano. Conteniendo con el show de Carlitos de la Vega, a través de Super Canal Caribe, esta es la primera ciudad televisiva que tenemos los dominicanos, dominicanos de YouTube para el día. Máximo Padilla, un líder dominicano de Nueva York que siempre ha trabajado para defender los intereses a donde tiene voz. Un verdadero patriota dominicano de Nueva York. En estos días, como tú sabes, te vamos a apoyar 100% en este canal porque sabemos que tú eres un buen dominicano y nos estás defendiendo sobre las difamaciones que han hecho los haitianos de Estados Unidos. Bueno, gracias Carlitos y gracias a Marco Jorge y a Super Canal que ha sido la primera televisión que vino aquí a esta gran nación. la primera familia que se arriesga a invertir su dinero en algo que nadie creía. Eso es igual que el proyecto de ley del voto en el exterior. Nadie creía que se podía votar y tenemos aquí un amigo como Romón Robert que aspira a diputados, lo cual nosotros le estamos deseando la mejor para bienes. Y quiera Dios que la comunidad dominicana escoja un ciudadano de aquí que sabe de la virginidad del servicio público de los dominicanos que vivimos fuera del país. Te estaremos apoyando en las actividades, tiene una gran marcha en Nueva York el día 2 de agosto. Háblame esa marcha. El día 2 de agosto comenzamos con una marcha por la restauración del país y la dignidad nacional con el único propósito de levantarle el patriotismo, el dominicanismo, el concepto de Duarte y el concepto de la dominicanidad. Creemos que esta embastida que ha tenido el país, un sinnúmero de personas y de países que han tenido la desfachatez de caer arriba como nación, esta marcha es para contrarrestar esa campaña de descrédito que tiene la República Dominicana, lo cual le agradecemos a Super Canal que levante la mano y que ese apoyo que nos está dando es un apoyo completamente positivo, no solamente para nosotros sino para todos los dominicanos que vivimos aquí en la Barber de Hierro. Lo importante de un medio de comunicación como Super Canal es que el ingeniero Franjo Elía es un gran dominicano y es un hombre patriota, porque es su hijo Marcos. Y han puesto este canal a la disposición de la dominicanidad, no solamente ahora, sino desde 2001 ha sido un canal que está sirviendo a la cultura dominicana y en el momento difícil ahí está la mano del ingeniero Franjo Elía para apoyar a los dominicanos en playas extranjeras que lo ha hecho con sus inversiones y con su hijo Marcos y ahora está dando las facilidades para que los dominicanos, usted está viendo Super Canal en estos días que tiene la bandera de Duarte Sánchez Jiménez, el ingeniero Franjo Elía está hablando sobre el tema, incluso está defendiendo a los mexicanos que Trump lo está maltratando, candidato a la presidencia, o sea, entendemos que el ingeniero Franjo Elía es un gran patriota y es un hombre que defiende a los derechos humanos, es un hombre que defiende a aquellas personas que tienen voz, es un hombre que tiene una buena familia y lo ha hecho toda la vida y por eso Super Canal siempre estará apoyando los eventos de la comunidad dominicana en Nueva York y le exhortamos a los dueños de la media de la República Dominicana y de Estados Unidos que siga el ejemplo que emula el ingeniero Franjo Elía en sus medios y realmente demuestre que son dominicanos 100%, como quiere decirlo mucha gente, háganlo como hace Franjo Elía. Bueno, nosotros queremos felicitar al ingeniero Franjo Jorge porque es la única televisión que está metiendo en el búnker, en todos los días, en su programa, la bandera y el escudo dominicano, lo cual nosotros consideramos que eso es una aportación a las próximas generaciones para que el pueblo sepa quiénes son sus verdaderos amigos, quiénes son sus verdaderos hijos, por eso nosotros que sabemos y conocemos a esa familia y que conocemos a estos hombres que son dominicanos de verdad, que son hijos de Duarte y que en ningún momento van a echar para atrás y que se van a poner en contra de nuestro país, por eso nosotros que sabemos que el día 2 de agosto comenzaremos en las 135 y Broadway con la marcha de la dignidad nacional y la restauración del país, por consiguiente, como todo el mundo, como un solo hombre y la bandera dominicana, con el lema solamente del escudo nacional de Dios, patria y libertad. Máxima Padilla, aquí en Nueva York, en 809 también se va a la luz. ¡Llávatelo papá! El Comité del Dominicano en el exterior, CODES, invita a la comunidad dominicana a la gran marcha del mes de la restauración y la dignidad nacional. Este domingo 12 de agosto, saliendo de la calle 135 y Broadway, a partir de las 12 del mediodía. Recuerda, el país nos pertenece a todos. Así sea esta gran marcha, en apoyo a la dignidad nacional. Invita el Comité del Dominicano en el exterior. CODES, CONTACTO, en el 347-993-9711. En el show de Carlos, de la vida, en el show de Carlitos, de la vida. Buenas tardes, gracias Carlitos por permitirme estar de nuevo en tu programa que tiene tanta teleaudiencia, tanto aquí en los Estados Unidos como en República Dominicana y a través del Super Canal Caribe en todas partes donde se ve, tanto en Europa como Centroamérica y Suramérica. En esta ocasión, pues quiero enviarle un fuerte saludo de cordialidad a los organizadores del evento de la Parada Dominicana, el 26 aniversario que esta parada se viene realizando ahí en el Brom, con tanta diligideza y con tanto sabor dominicano. Así es que a todos mis compatriotas dominicanos, especialmente a los organizadores de la Parada del Brom, de la número 26, este año, pues les deseo lo mejor, esperando que cada año pues sea mucho mejor. Muchas gracias. En el show de Carlos, de la vida, en el show de Carlitos, de la vida. Conteniendo con el show de Carlitos, de la vida, en el show de Carlitos, de la vida. ¿Qué ha trabajado por 40 años en la comunidad y hoy tiene una copa en el Brom donde muchos jóvenes de diferentes culturas y diferentes países vienen a disfrutar el deporte? Gracias a ustedes. Bueno, para nosotros es un día de regocijo. Ya está en la segunda copa que Cibao Meet patrocina, hace con todos los equipos que año por año le patrocina sus uniformes. El año pasado fue un éxito. Este año, por lo que vemos, va a ser superior a lo que pasó el año pasado y así esperamos que año tras año este evento siga mejorando, siga creciendo para el disfrute y el deleite de toda la comunidad dominicana. Agradecemos a Cibao Meet porque es una empresa que invierte en la comunidad. En cada evento cultural dominicano, latinoamericano, están ustedes y le agradecemos. Esa es nuestra mística. Cada año diseñamos una parte de nuestro presupuesto para hacer este tipo de servicio, este tipo de trabajo y esperamos que la comunidad lo siga recibiendo como hasta ahora. En este momento Cibao Meet se posiciona como la empresa de origen dominicano que está más establecida en Estados Unidos y realmente es una empresa que tiene muchos empleados que lo que ellos hacen trabajando en la empresa Cibao Meet mantienen a sus familias en diferentes países del mundo. Bueno, tiene que ser porque ya tenemos 45 años en el mercado y estamos ya avanzando para el 46. Es una cantidad de tiempo que es una tradición, una tradición de calidad, lo que ha hecho merecedor a la compañía de la confianza y la credibilidad de nuestros consumidores. Déjame decirte, Julio, que solamente yo conozco y todos mis amigos televidentes a través de este medio una sola empresa distribuidora de multil de Nueva York que es Cibao Meet. ¿A qué se debe que solamente tenemos a Cibao Meet y no tenemos otro tipo de empresa en este tipo de negocio? Bueno, definitivamente la mística nuestra todavía parece que no ha sido imitada. Aparentemente nuestro producto sí lo tratan de imitar, pero la mística de trabajo, la mística de cooperar con la comunidad, ellos no han querido tomar esa parte. Y lo importante es que cuando usted va a comprar, usted va a la bodega y se compra un salami de Cibao Meet y se compra uno imitador. Usted lo aprueba y se da cuenta cuál es Cibao Meet y nada más probándolo. Pero para evitar que usted lo compre y tenga que romperlo, hay algo para nuestra gente. Definitivamente. Antes de usted ponerlo en el carrito, fíjese bien, chequee que tenga nuestro loguito, porque si no tiene nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Cibao Meet es un producto de calidad. Yo se lo doy a mis hijos sin cocinar. Confía en ellos. Es un producto bueno. Habrá muchos imitadores, pero nunca jamás lo podrán igualar. Cibao Meet, llévatelo papá. En el show de Carlos, de la vida. En el show de Carlos, de la vida. Te habla el senador reverendo Rubén Díaz. El viernes 24 de julio, a las 7 de la noche, estaremos celebrando el evento anual conocido como el Abrazo Dominicano. Como un preámbulo a la gran parada dominicana del Bronx, todos los años hacemos una actividad, banquete, completamente gratis, donde invitamos a los miembros de la comunidad dominicana y homenajeamos y reconocemos la gran contribución, la labor, con tanta dignidad y altura que la comunidad dominicana ha hecho en esta nación, en este estado, en esta ciudad. Y en estos días, cuando la nación dominicana y la república están siendo atacadas por bandidos y hipócritas que se han dedicado al ataque a la república, más que nunca te invito a que te vengas y te unas y celebremos el Abrazo Dominicano. Acuérdate. Viernes 24 de julio, a las 7 de la noche, en el restaurante Maestros, en el condado de Brón. Las primeras 500 personas que lleguen tendrán asiento asegurado. Te habla tu senador Rubén Díaz. ¡Eso! Hola, yo soy el Mayimbe y uso los servicios de Salcedo Cargo Express. Salcedo Cargo Express, le garantizamos sus envíos. Esto es producto de su trabajo. Cuando hablemos de seguridad, responsabilidad y buen servicio, no se confunda, Salcedo Cargo Express, el Mayimbe de los embarques. Elegante Transportation. Más de 20 años de servicio constante en nuestra gente. Todo nuestro personal recibe adiestramiento especial en manejo y transportación de personas con discapacidades. 718-492-7680. Cuando de transportación se habla, la frase ideal es Elegante Car Service. 212-942-1111. Más de 20 años transportando a Nueva York. Elegante Car Service. La poderosa de New York. Siempre un placer saludarle y darle las gracias una vez más por ustedes siempre estar aquí, obteniendo esta tienda como número uno en calidad y en precio. En el International Fine Fair del 4776 de Broadway, casi esquina de Aima, nosotros tenemos nuestros grandes especiales que con su compra usted podrá obtener dos arroz completamente gratis. Así mismo podrá llevarse 10 plátanos, amigos, 10 plátanos completamente gratis. Eso es al comprar en el International Fine Fair del 4776 de Broadway, casi esquina de Aima. Podrá llevarse dos latas de café Busfelo por 5 dólares. Dos latas de café Santo Domingo, eso es por 5 dólares. Y así mismo puede obtener plantas ornamentales, plantas medicinales y sobre todo su pescado frequecito. Acabadito de sacar del mal nuestra carne frequecita. Y recuerde que estamos abiertos 24 horas. 206 y décima avenida hay una farmacia nueva, Santa Teresa, cerca de la estación 207 del Tren 1. Luis Almonte y su equipo de expertos te esperan para darte las atenciones con profesionalismo. Además, Surgical Supply, Beauty Supply, perfumería, regalos, la más amplia diversidad en accesorios, productos hispanos y naturales, delíberis gratis, teléfono 212-304-4541, Farmacia Santa Teresa. Soy dominicano de Quisqueya la Bella y quiero lo mejor pa' mi gente y pa' mi tierra. Por eso voy a votar por Gregorio Morrobel, diputado de Ultramar. Con Morrobel diputado me siento representado. Un dominicano comprometido con la comunidad. Que luchará pa' que llevemos la mudanza en nuestro carrito pa' allá. Y uno lo ve todos los días, no es la campaña na' más. Voy al Congreso a trabajar por ti, por la comunidad y por nuestro país. Vota para ganar. Danilo, presidente y Morrobel, diputado de Ultramar. El Centro de Urgencias Médicas de la calle 181 y Audubon del Alto Manhattan ha extendido su horario de servicios de lunes a viernes hasta la medianoche y fines de semana de 10 antes meridiano a 8 pasado meridiano. Médicos certificados y de gran experiencia. Servicios de rayos X, laboratorio, sonografía, servicios de cardiología, ginecología, gastroenterología. Medicina de Urgencia. Aceptamos la mayoría de seguros. 521 West, calle 181 y Audubon Avenue, Alto Manhattan. 347-756-600. Copos Blancos y Delta Airlines te invitan a escaparte del frío a República Dominicana. 495 dólares ida y vuelta a Santiago y Santo Domingo. Paquete a Punta Cana del 18 al 23 de julio y del 14 al 19 de agosto. Crucero por el Caribe del 23 de agosto por 7 días. Y además organizan bodas en las playas para hacer realidad este lindo sueño. Todos en BW, así que ¿por qué esperar? Visítanos o llámanos para más información. Copos Blancos Travel. ¿Qué será? ¿Qué será lo que tiene el nuevo Caridad? ¿Qué será? ¿Qué será lo que tiene el nuevo Caridad? ¿Qué será? ¿Qué será lo que tiene el nuevo Caridad? Y si a ti te falta algo y tú quieres preguntar, Seguro que tú preguntas, ¿dónde está Miguel Montas? ¿Qué será, qué será lo que tiene el Nuevo Caridad? El Nuevo Caridad de Miguel Montas Donde la comida supere el sabor ¿Qué será, qué será? Estoy aquí arreglándome la boca con mi dentista El Dr. Regus, el dentista de los altistas, sin dolor Sonríele a la vida con una sonrisa, Regus Una buena salud depende de una buena masticación Reemplazamos los dientes perdidos con implantes fijos y permanentes Tenía un hueco en la parte de atrás donde él me hizo el implante Y yo salí para contentar, qué cara era Diseñamos tu sonrisa de manera personalizada Blanqueamos tus dientes con tecnología laser Colocamos brazers invisibles Dr. Regus, 212-304-0186 Sonríele a la vida con una sonrisa, Regus Tengé mi familia atrás y me vine a este país Y aunque mi cuerpo está aquí, mi espíritu está allá Este es el país de las oportunidades Pero para aprovecharlas, debes estar legal En P. Álvarez y Asociados te ofrecemos más de 15 años de experiencia en trámites migratorios P. Álvarez y Asociados Todas las respuestas a tus problemas de inmigración 718-293-9090 El cielo se viste de rojo, azul y blanco En uno de los eventos más importantes para los dominicanos en New York La gran parada dominicana del Bronx Disfruta de dos horas completas de las carrozas Los diablos cojuelos Las comparsas Y de nuestra gente En domingo 26 de julio A partir de las 2 de la tarde Animación de Carlos de la Vega Y Sophie Peralta Para publicidad, llame al 646-319-0906 Una producción del Canal de la Superanía Dominicana Junto a su presidente Frank Jorge Elías Super Canal Caribe 100% dominicano La parada por 26 años Ha trabajado junto Dedicando esta parada a Duarte Sánchez y Mella Cada año nosotros dedicamos Alrededor de 35 o 40 mil dólares en becas Para los estudiantes Que van para la universidad Buscamos trabajar con la educación Con el deporte Y con la cultura Super Canal junto Con esta comunidad Le soltamos Que el 26 de julio Estemos juntos Levantando la bandera trícola En Gran Conco Te esperamos Experiencia no se improvisa Escuela de Locución, Periodismo y Computación Ray Carrion 227-40-0730 Ven al 260 Audubon Suite 24H en Manhattan Aquí encuentras una trayectoria De casi 50 años de trabajo En diversos medios La única escuela de locución Con clases los 7 días Donde los alumnos practican en vivo Mediante la nueva Ray Carrion Radio 227-40-0730 La única reconocida por todos los medios del área triestatal Para tu cumpleaños y moda lo tenemos todo El show de Carlos De la Vega El show de Carlitos De la Vega Contriendo con el show de Carlitos La Vega Aquí estamos en este momento Con Vito Comprez Precandidato a diputado por el PLD Y le acompaña a su jefe de campaña Y al consul dominicano en Brasil Un consul dominicano de verdad El único consul que tenemos Que representa a los brasileros Y a Dominicano de Nueva York Porque está con Vito Y toda esta gente aquí Sobeida Con tu amigo Carlos Todos están apoyando a Vito Comprez Vito como usted siente Que el consul personal de Brasil Baltazar Vino a personalmente Apoyarte por esta campaña Bueno contentísimo Y ciertamente Él no vino a eso Él está aquí desde hace mucho tiempo Desde hace 3 años Creyendo en esta candidatura Junto con todos los compañeros Que tú estás viendo aquí Esta candidatura Desde que arrancó Ha sido una candidatura De amor De cariño Y de solidaridad Y nosotros estamos en esto Y siempre vamos a seguir trabajando Porque necesitamos manos A la obra ¿Cómo esta gente Va a ser como amigo personal De Vito Comprez Ahora como consul en Brasil Para todo lo que sea Para apoyar a tu amigo Vito Comprez Bueno Vamos a decirte una cosa En la pasada campaña Esta es la segunda campaña Que nosotros hacemos Como director de campaña De Vito Comprez Antes incluso del nombramiento Este Lo hacemos Convencido De que él representa A un auténtico Peledista Y de esta comunidad Porque de lo que se trata No es simplemente Ser diputado De lo que se trata Es una persona Que entienda Las necesidades nuestras Allá en la República Dominicana De eso es que se trata Entonces Por eso lo estoy apoyando Y estoy convencido De que él lo hará Porque él es un peledista De muchos años En este partido Más de 30 años Consciente Que ha sido formado En este partido Para servir Y por eso lo apoyamos No hay demagogia en él Sino que su práctica política Ha sido De solidaridad Con la comunidad De defensa De los intereses De la comunidad Ante todo En la República Dominicana Yo creo que se ha distorsionado Un poco Lo que es un diputado O debe ser un diputado De ultramar Y él ahora lo va a interesar En el sentido De que Un diputado De ultramar Debe ir a la República Dominicana A defender los intereses De la comunidad De aquí Ni siquiera hacer leyes Porque Puede votar Puede llevar un proyecto de ley Pero el proyecto de ley Que debe llevar Siempre será En función De los beneficios De nuestra comunidad En el exterior ¡Aplaudan al Conso! ¡Aplaudan a Guadalajal! ¿Cómo te sientes Con el respaldo de Guadalajal Y toda esta gente Que siempre te ha apoyado Porque creen en ti? Feliz Como siempre Contento Yo creo que yo Ya he ganado Mucho Dentro de mi partido Y con esta candidatura Porque Todo el que está conmigo Todo Absolutamente todo Se desprenden De su tiempo De sus recursos Y de todo Para que esta candidatura Sea fructífera Y sea fuerte Como es hasta ahora O sea Yo me siento Más que satisfecho Feliz Porque No hay un candidato Que tenga Un equipo Que tenga Tanta solidaridad Con él Que el mío Tenemos a Sobeida La mujer Más elegante Digo a la otra Pero más elegante En el PLD ¿Cómo te sientes? Todo bien Todo bien Muy contenta aquí Para apoyando A Víctor Comprez Comprez Él es un compañero Que está listo Dispuesto Y capacitado Para apoyarnos A nosotros Allá en el Congreso Víctor Comprez Mi diputado Víctor Comprez Todo el mundo Te está apoyando Dentro del PLD Nueva York Sí Yo creo que Los dirigentes De este partido Casi Tengo como Seis miembros Del comité central Que me están apoyando ¿Puede decir los nombres? Sí Me está apoyando Franco Alto Real María Bello Carmen Dín Emiliano Pérez Luis Padilla Pedro Sorrilla Son todos miembros Del comité central Camendín Que también es la cónsul Ahora en En Francia O sea que Yo soy Un ganador Presidente Medina Los felicito Porque se acordó De Baltasar Los felicito Porque se acordó De Camendín Por lo que le hemos hecho Aquí en Nueva York Llévatelo papá Pues bien amigos De Televidentes Lamentablemente Por esta ocasión No hay tiempo para más Pero quiero decirte Que vieron la entrevista En el show De Carlito Lleva Compito con Pre Precandidato a diputado Del PLD También mi amigo Morrovel Precandidato a diputado Del PLD Y un sin número De empresarios Están apoyando A Gregorio Morrovel Para diputado Incluso gente Que no son peladistas Pero entiende Que Morrovel Haría un buen trabajo Como diputado Ya que los actuales Diputados que tenemos Los tres que tenemos Aquí en Estados Unidos No han hecho nada Que beneficie realmente A la comunidad Están ahí No sabemos Que están haciendo Porque su trabajo No se siente En nuestra comunidad Y recuerda Este domingo 26 de julio Estaremos celebrando En la vida de Alancón 26 aniversario La gran parada Dominicana del PRON Super canal El canal De la soberanía nacional Y trae transmitido En vivo A partir de las 2 de la tarde Gracias a las facilidades Dirigiendo Los Fraungelía Porque es un gran Dominicano Que siempre apoya La soberanía nacional De la República Dominicana Y lo ha demostrado Por mucho tiempo Él y su familia Y que en esta ocasión Necesitamos que el dueño De medio de comunicación Estén apoyando A la comunidad Dominicana A nivel internacional Él lo está haciendo Como siempre lo ha hecho Y como dice Y como dice el general De los Fraungelía Les soltamos Además dueños de medios De la República Dominicana Que siguen el ejemplo De Super canal Para que de esa manera Nos sentamos los dominicanos De una manera fortalecida Para poder hacer un buen trabajo Y que se siente realmente Que los dominicanos Somos gente buena Trabajadora Hospitalarias Que somos gente Y le damos la bienvenida A todo el que viene Con buena lista A República Dominicana Ya lo sabe Super canal Es el canal De la soberanía nacional Y lo veremos La próxima semana Si yo lo permite En el show de Carlitos La Vega Y por supuesto En la parada Dominicana de Lebron Gran aniversario 26 aniversario Gran parada Dominicana de Lebron La número uno En Nueva York No hay más parada La otra No sé en qué están Llévatelo papá Donde quiere estar presente Aquí siempre hay que contar Con él El arte En la política En todo un social La voz de todos Se van a escuchar En el show de Carlos De la Vega En el show de Carlitos De la Vega El show de Carlitos Él está aquí Aquí En Nueva York Todo el mundo Lo quiere muchísimo ¡Ya, te lo voy a dar!